¡Hello YouTube! ¡Hola! ¿Qué tal mis queridos fruelocos? Hoy vamos a hacer un cuaderno mochila con parches retro que están súper de moda hoy. Además les voy a enseñar cómo hacer esos tipo parches retro y esos dibujitos para que queden más geniales y parezcan más un parche. Además este video es muy especial porque el cuaderno que haremos en este tutorial que haré yo misma con mis manitas lo vamos a donar a una ONG que se llama Espacios Naturales en Facebook. Aquí abajo te dejo el enlace para que lo subasten y el dinero recaudado se va a usar para ayudar a animales en peligro de extinción. ¡Yay! Así que imagínense, es genialísimo esto. Así que si quieren saber cómo se hacen, no se pierdan el siguiente tutorial y yo los veo al final del video. ¡Buena vibra! Muy bien, para empezar necesitas un trozo de mezclilla que cubra la parte del cuaderno y que por arriba le sobren como unos 15 o 20 centímetros. Recuerda que la mezclilla la puedes reutilizar de un pantalón viejo que ya no sirva. Despuésito marca un medio círculo sobre la mezclilla sobrante, ayudándote de un plato o algo circular. Márcale una línea punteada a un centímetro de distancia, a prox, para cortar por ahí. Muy bien, en el sobrante que nos queda, lo cortaremos en puras pestañitas para después poderlas doblar y pegarlas fácilmente. Y nos quedará algo así como con un acabado más bonito. Lo que sigue es pegar el pedazo de mezclilla al cuaderno. ¡Ah! Pero antes no olvides ponerle un lacito como este que yo saqué de la costura del pantalón y pegárselo por detrás de la mezclilla, así. A continuación necesitamos otro pedazo de mezclilla, pero en esta ocasión necesitamos que le quede un sobrante por arriba, por abajo y por el lado derecho. Marca hasta donde llega tu cuaderno para saber hasta donde doblaremos y pegaremos esta parte del sobrante y que quede como una bastilla. No olvides cortar las esquinas y también le haremos una bastilla o doblez en la parte que va hacia el resorte. Y te debe de quedar algo así. De nuevo, un acabado más lindo y aparte no se nos deshilacha. Ahora ponemos pegamento solo por la parte que va del lado del resorte. Y pegamos la mezclilla. Las partes sobrantes solo las doblamos y pegamos como si forráramos cualquier otro cuaderno. Y así ya nos queda un bolsillo grande. A modo de decoración yo le pondré un par de tiras de la costura a los lados de la solapa. Corta un bolsillo del pantalón junto con la parte de atrás. Esto solo para poder pegarla al cuaderno y que al instante ya tengas otro bolsillo. Muy bien, ahora dejamos de lado el cuaderno y vamos a trabajar con un pedazo de cartón y nuestros big markings. El cartón puede ser reciclado de una caja de cereal. Bien, para empezar te recomiendo que primero hagas tus dibujos a lápiz. Ayudándote de guías como tapas o moldes. Aquí yo haré una carita feliz pero con las facciones de las primeras que salieron allá por los noventas. Mucho antes de los emojis, eh. Yo primero la pinto toda con el big marking amarillo y después la delineo con negro. Como el color de abajo es más claro, no hay problema en dibujar después sobre él los detalles. El arco iris con nuecitas en los extremos también era un clásico. Lo que me gusta de estos big markings es que tienen más de 41 colores. Entonces nuestros dibujos pueden tener muy buenos efectos. Por ejemplo, para el alien usaré tres tonalidades de verde. Y eso le da un efecto como resplandeciente. Ah, por cierto, no olviden la clásica florecita, eh. Algo que si te fijas vemos mucho en la ropa de esta temporada son los parches con frases explosivas. Como bam, bum, pop, bum, bam, bum, bam. Para esto uso colores súper vivos como rojos, amarillos y naranjas. Llevan de fondo una tipo explosión que yo delineo con diferentes tonalidades de azul en este caso. Y listo. ¿Ves lo brillantes y lindos que quedan? Aún que no sean los dibujos perfectos, los big markings les dan vida. A mí en lo personal me fascinaron cómo quedaron estos dibujitos. Ahora solo sigue recortarlos y acomodarlos como quieras por todo el cuaderno. Para finalmente pegarlos. Y listo. En tu bolsillo puedes llevar todos tus colores lápices y lo que quieras. Y en el grande puedes guardar papeles a modo de carpeta. ¡Tarán! Dime qué te pareció. ¿Te gustó? ¿Harás tu propio cuaderno mochila? Si lo haces no olvides mandarme una foto. Y suscribirte al canal para muchos más videos como este. Y si me regalas un like te lo agradeceré un montón hasta el infinito y más allá. Yo soy Floritere. Los quiero mucho, mucho. ¡Buena vibra! ¡Bye!